Bienvenidos al programa CiberArte Esta vez vamos a seguir con la serie que se llama Por sus obras los conoceréis La primera semblanza será de Telma Dorantes Telma tiene una obra de teatro que es emblemática Hombre tenías que ser Nos muestra un día en la vida de Marcia Una persona como tú, como muchas Llena de ilusiones y necesidades afectivas Quien entre carcajadas se da cuenta De cómo se ha ido convirtiendo en su propia enemiga Así que después de 1200 exitosas representaciones La ayudamos en varias cosas Y le di un premio Un premio por ese récord que tiene Inicia su carrera en el cine con la película Casos de Alarma Donde interpreta a una beata En la televisión actúa primeramente en Triángulo Después participa en muchísimos programas Quiero amarte, mi corazón es hoy Las rosas de Guadalupe Triunfo del amor, amorcito corazón, quiero amarte Ha escrito varios guiones para obras teatrales Incluso ha participado en algunas de ellas Saide Silvia Gutiérrez es el segundo de nuestros temas Ella es licenciada en literatura dramática y teatro por la UNAM Donde se graduó con mención honorífica Después estudió en Estados Unidos En Colombia University Y también en la UNAM Literatura Mexicana En México le otorgaron más de 20 premios en teatro Uno de ellos APT La agrupación de periodistas teatrales Así que vamos a ver una semblanza de sus trabajos De Telma y de Saide Silvia Y por último vamos a ver una fotorreportaje De las veces en que han cerrado todos los teatros en México La primera en la decena trágica en 1913 La segunda durante la primera guerra mundial Y la influencia española Sin duda otra crisis de salud en América Latina En el mundo entero Fue en 1918 La cuarta y última ocasión Ah, la tercera La tercera es cuando Morris Gilbert Tina Galindo Gerardo Quiroz Todos se unieron para ir a pedir Creo que era en el 2009 Que abrieran los teatros por la influencia Bueno, pues esta ocasión Ha sido un fotorreportaje dedicado A las veces que ha cerrado Todo el Teatro de México La cuarta ocasión La cuarta ocasión Es la que empezó en marzo de 2020 Y que aún estamos viviendo Que lo disfruten Gracias por ver el video Gracias por ver el video